El trabajo que hacen es grande y están pendientes de la seguridad en la frontera sur del país. En dos días se logró la detención de dos personas, una con cuentas pendientes ante la justicia y la otra por el transporte ilegal de droga. Se trata de un costarricense apellido Cascante, 21 años de edad aquí en el Juzgado Penal de Corredores, requerida desde el 5 de septiembre anterior, cuando giró dicha orden de aprehensión incluida su remisión a la cárcel más cercana. La detención fue en el puesto de revisión del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito. Cascante fue abordado por agentes de la Policía de Frontera durante una revisión de rutina. Al consultar con archivo policial determinaron que se trataba de un sujeto con cuentas pendientes y se le detuvo de inmediato. El otro caso fue cuando los oficiales de la Policía de Frontera dejaron al descubierto una carga de seis kilos de cocaína, que iba distribuida en varios paquetes y los que se hallaban dentro de dos maletines, mismos que al parecer eran propiedad de una mujer que resultó ser aprendida. El hecho se registró también en Huaycará de Golfito. En cuanto a la sospechosa, el director de la Policía de Frontera reportó que se trata de una mujer que dijo ser de nacionalidad mexicana, la cual figura como la propietaria de los maletines donde pretendían ocultar y trasegar la droga. Bueno, la Dirección de Fronteras viene implementando en estos días una orden denominada Caminos Seguros aquí en todo el territorio costarricense. Podemos destacar que el día de ayer logramos detener a una persona con orden de captura por violación en el distrito de La Aurelia, en la zona sur del país. Y hoy otra vez en la zona sur del país, interviniendo un autobús, una revisión de rutina, logramos abordar a una ciudadana mexicana dentro de un bolso, contiene varios paquetes con una aparente sustancias, se coordina con la Fiscalía y la Policía a control de drogas, dando como positivo el clorhidrato de cocaína, son más de seis kilos de cocaína que transporta a estas ciudadanas mexicanas. Este tipo de trabajo se logra concretar por el trabajo en carretera y los operativos que tienen. La misma está en este momento detenida, la orden de la Fiscalía, y podemos destacar que estos controles de carretera van a ser efectuados en diferentes partes del país en diferentes horas, con la finalidad de controlar el fenómeno criminal que está dando en nuestro país en este momento, la finalidad de combatir el crimen organizado en sus modalidades, ya sea armas, dinero, drogas, coyotaje o alguna otra situación irregular que se den. Cabe indicar que este trabajo obedece a un trabajo preventivo denominado Caminos Seguros.